Hola mis amigos de Deja Tu Huella con Janal, un saludo muy especial desde la bella Cúcuta, la perla del norte con una temperatura súper agradable en un lugar súper conocido, se llama Carritos, desde el 87, desde 1987, Carritos ha sido un punto de encuentro para amigos, para familiares, para amanecer, para estar pasando momentos súper agradables. Yo siempre aprovecho mi estadía en mi hermosa ciudad, para venir a probar un delicioso chusopán, una hamburguesa, hecha de una manera increíble, una carne increíblemente preparada. Y hoy justamente vinimos a un encuentro familiar, en el que pudimos celebrar un cumpleaños, un cumpleaños de mi hermana, y aquí para ustedes amigos de Deja Tu Huella, yo les digo, acompañado con Rojita, Rojita deliciosa, celebrando en familia. Un abrazo gigante para todos ustedes, mis amigos de Deja Tu Huella con Janal, como siempre queriéndoles compartir momentos maravillosos. Deja Tu Huella con Janal. Maravilloso, felicitaciones. Deja Tu Huella con Janal. Gracias, gracias, gracias. Bueno, como ustedes fue, gracias. 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 Gracias.